Volvemos a Torre Ejecutiva, está hablando el Ministro de Defensa, Javier García. Mucho de ello ya está concretado. En materia salarial, fíjese usted que cumplimos algo que para nosotros era esencial, que era dignificar salarialmente al soldado y al personal de los oficiales más jóvenes, o más abajo en la escala de oficiales. Con un aumento del salario real, que significó entre el 6 y el más del 15% de aumento real de salario. Ustedes saben que los soldados eran el personal, el servidor público más postergado de la administración pública. Tanto decirles, voy a dar un dato que me parece significativo. La diferencia en el salario entre un soldado al ingreso y un funcionario público de cualquier otra dependencia del Estado era casi 40%. Ganaba 40% más cualquier funcionario del Estado que un soldado al ingreso. Y esa brecha se disminuyó a la mitad. Falta, falta, pero vaya que hemos avanzado. Usted se reunió con una importante jerarca del ejército estadounidense. Carolina Cosa también lo hizo. Orsi declinó de esa invitación a reunirse. ¿Qué le parece? La interna del Frente Amplio, las diferencias internas en el Frente Amplio corresponden a ese partido político. Nosotros cumplimos con una misión que es clara. Un país como nuestro tiene relaciones y vinculaciones y cooperación con diferentes países del mundo. Y nosotros creemos que la relación con Estados Unidos, así como tenemos con China, o como tenemos con Argentina, con Brasil, con España, con Italia, es parte de un país que es soberano, que es independiente, y es un país que tiene un protagonismo muy importante, por ejemplo, en misiones de paz. Entonces, esa es nuestra forma de llevar adelante la política de defensa. Muy bien, hasta allí, entonces, compañeros, tenían la palabra del Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Culminó hace unos minutos nada más este primer Consejo de Ministros aquí en Torre Ejecutiva, que comenzó a las 17 horas, concretamente, como les decía en el anterior contacto, ¿verdad? Bueno, el primero del año, pero el último para varios jerarcas de gobierno que van a estar dejando, entonces, sus cargos para, bueno, dedicarse a la campaña electoral. El Ministro recién decía, bueno, que el balance es bastante positivo, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con el análisis que se hizo del gobierno en lo que va de estos casi 5 años, ¿verdad? Y ahora en minutos nada más van a estar viniendo nuevos jerarcas, seguramente va a estar hablando Martín Lema, y también el Canciller de la República, Omar Paganini. Nosotros les informábamos hace un rato nada más, ¿verdad? Están aquí, justamente, disculpen la desprolijidad, pero estamos aquí ya con, Ministro, estamos aquí con Martín Lema, justamente, estamos en vivo para BTV Noticias. Ministro, ¿qué dejó este encuentro con el Presidente de la República? Desde el punto de vista del Consejo, mucha confianza en el rumbo, mucha confianza en todas las acciones que se llevaron adelante en este periodo. No solamente se cumplieron una cantidad de compromisos y otras acciones que ni siquiera estaban en las diferentes plataformas electorales, sino que hay un desarrollo enorme en el marco de un contexto de adversidad tras adversidad. A veces, con el paso del tiempo, tendemos a naturalizarlo o a normalizarlo, pero este gobierno, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de transformaciones, desde el punto de vista de obra, desde el punto de vista de iniciar una cantidad de procesos estructurales, lo fue llevando adelante a pesar de, a pesar de una pandemia, a pesar de una crisis hídrica, a pesar de un conflicto internacional que obviamente afecta a nuestro país, afectar, a pesar de la situación que afectaba en la frontera por los precios que estaban en Argentina. A pesar de todo ello, se llevaron adelante una cantidad de transformaciones y en esta puesta a punto se reafirmó el camino y la confianza que viene llegando adelante el gobierno de coalición. Por otro lado, la herramienta como tal, el instrumento como tal, que fue atravesando todas estas adversidades y también cada vez que tuvo que demostrar, ya sea en el presupuesto, transformación educativa, reforma de la seguridad social, las rendiciones de cuentas y demás, también ha mostrado un desarrollo, una evolución y una madurez.